Avanzan los proyectos de ejecución de obras y mejoramiento de la malla vial de paso, así como la transformación del sistema estratégico de transporte público. El titular de esta entidad, Diego Guerra, dio a conocer que la gestión de recursos ante el Banco Interamericano de Desarrollo y Adiciones del Orden Nacional permiten que cada día la capital de Nariño se transforme de manera positiva en una ciudad con desarrollo vial y efectivos modelos de movilidad. Logramos que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y DNP nos aprueben 37 mil millones, que era la tarea, para cumplir el 100% una vez más. Ese 100% que se logró también en el 2016 por 36 mil millones. Eso quiere decir que podemos invertir en las obras que tanto aquejan, que venían con tantos problemas para la ciudad. De esa manera el Ministro de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el DNP aprobaron 37 mil millones de pesos para cumplir con el 100% de las obras una vez más, porque en 2016 también se llegó con el cumplimiento de las obras con un recurso de 36 mil millones de pesos. Eso redunda en inversión vial en obras y en vías que han venido afectando a la ciudadanía y que han aquejado por años, brindando una mejor calidad vial y de movilidad a los pastusos. Avante viene trabajando en la consecución de mayores recursos para la implementación de tecnología y nueva flota que genere verdaderas soluciones de transporte y de movilidad a los pastusos. En la parte tecnológica se logró que el BID en Estados Unidos nos permita hacer una contratación directa para complementar el 100% del control de la flota. Eso nos va a hacer mucho más efectivos en el servicio. Vamos a saber que las rutas se están cubriendo totalmente, que lo están haciendo a tiempo y poco a poco iremos mejorando la calidad. ¿Y qué pasará con los huecos de la Universidad de Nariño? El gerente de Avante Diego Guerra expresa que con estos recursos, esos boquetes serán cosa del pasado. Ya lo hicimos, ya hicimos un reparcheo provisional, ya está caminando el proyecto, ya se dio acta de inicio, se hizo socialización y ahora ustedes van a ver cómo se desarrolla durante un año esta obra que luego tendrá 30 años de vida útil. Obras como la calle 18, la carrera 27, calle 17 y la carrera cuarta son vías que han afectado por décadas a los pastusos, pero que en esta administración entrarán en ejecución para entregar soluciones reales a los habitantes de estos sectores de la ciudad.